Alfredo Ortiz del Río, director de Educación Básica Federalizada, advirtió al Magisterio que habrá sanciones para quienes no se presentaron a laborar al inicio del ciclo escolar este lunes e incluso serán despedidos si faltan durante tres días consecutivos. Sostuvo que el profesorado forma parte de la figura de servidores públicos y ante ello tienen una responsabilidad. ¿Los docentes son docentes por vocación y son servidores públicos que devengan un salario y quien no se presente a laborar? Debe saber que afrontará las sanciones correspondientes, destacó Ortiz del Río. Manifestó que son órdenes precisas que giró Marco Vinicio Flores Chávez, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, tal como sucede en una empresa. Si el trabajador no se presenta a laborar, tendrá consecuencias. Reiteró, la Ley Federal del Trabajo dice que quien no se presente a trabajar durante tres días consecutivos sin ninguna justificación puede perder su trabajo y cuando pierdan ese trabajo hay muchos normalistas que aspiran a ocupar los espacios de quienes no quieren laborar. Alfredo Ortiz destacó que la sanción consiste en descontar el día. Estoy seguro que ningún docente está dispuesto a percibir menos sueldo debido a que todos tenemos necesidades. Expuso que como autoridades educativas nadie puede echarse para atrás, por lo que se sancionará a los faltistas como corresponde. Ortiz del Río dijo que no tenía el dato preciso de los planteles educativos de las zonas 84 y 47 que no iniciaron el ciclo escolar, por lo que llevó a cabo un recorrido por diferentes municipios para tener conocimiento de ello. Con información de Brenda Salcedo, Denuncia Ciudadana.